Hola, ¿Quieres mejorar el desempeño de las llantas de tus carros de radiocontrol? Bueno, pues te invito a que veas este video y te mostraré que es lo que tienes que hacer. Empezamos. Hola, ¿Qué tal amigos de Radiocontrol Total? Bueno, pues ahora estamos en este video. Este...bueno, vamos a llamarlo como tutorial. Es un consejo que yo les voy a dar. Eh...con el respecto a las llantas. Me paso con las llantas del aereo coche. Y bueno, estas llantas son nuevas. Esta es nueva. Esta llanta. Y bueno, déjenme comentarles que es lo que sucede. Bueno, así las mandan. De donde las compro yo, allá en China. En la tienda de AliExpress. Bueno, resulta de que vamos a desmontarla. Y vean lo que va a suceder. Bueno, tenemos todas las llantas. Traen el inserto de UL Espuma. Y vean esto. Está todo maltratado. De un lado está más ancho. Que del otro. Y vean. Sí. Esto me di cuenta hasta hace poquito. Miren, está bastante deteriorado. Porque simplemente lo meten al aventón. Ajá. Pues como venden tanto. Simplemente lo meten. Lo montan las llantas. Y ahora le van a mandarlas. Y hacer la venta. Entonces. Bueno. Una. Nuestro UL Espuma. De respaldo. Se viene maltratado. Para conseguir esto. Pues la verdad. Está bastante difícil. Yo no los he podido conseguir. Pero bueno. Resulto un punto muy favorable. Algo así como de casualidad. Y me resultó muy bien cuando estaba corriendo el aéreo coche. Vean esto. Este material. La verdad. No sé cómo se llame. Sí. También es de espuma. Lo venden muy económico. En las tiendas departamentales. Dice aquí que. Dice. Este producto no es un juguete. Es un. Es un auxiliar para aprender a nadar. Recomendado para niños de cuatro años en adelante. Con la supervisión de un adulto. No se recomienda usar en aguas agitadas. O mar abierto. Esto es para que ayudar. A las personas que no saben nadar. Para que floten. Este. Le llaman ahí en la tienda. Espagueti. Bueno. Estas cosas. Miden como dos metros de largo. Y bueno. Pues sirven para esto. Bueno. Pues la casualidad dio. De que esto. Me está sirviendo. O lo ocupe. Para las llantas del aéreo coche. Bueno. Miren. Aquí tenemos una. Una pieza ya más pequeña. De este flotador. Vamos a llamarlo así flotador. Y vean esto. Resultó. Así como una casualidad. Que es. El mismo diámetro. Que la llanta. Que el diámetro exterior. De mi llanta. Les digo que yo lo note. Con el aéreo coche. Que vamos a hacer. Vamos a sustituir. El hul espuma. Porque también. El hul espuma. Se degrada. Muchísimo. Más rápido. Está. Son nuevas las llantas. No las he ocupado. Y yo lo siento muy suave. Este hul espuma. Y. Esto es mucho más. Más denso. No se degrada tan rápido. Como el hul espuma. Entonces. Vamos a hacer esto. Tenemos aquí. Nuestro. Nuestro. Nuestro ring ya desmontado. Y vean. Que tiene. Este canal. Esto que está aquí. Bueno. Vamos a tratar de cortar. Una pieza de nuestra espuma. Para flotar en la alberca. Un poquito más ancha. Yo estuve viendo hace rato. Y miren. Me encontré. Este aluminio. Es mi. Mi bloque de aluminio. Que luego me está ayudando mucho. En los trabajos. Vean. Está un poco más ancho. Que esas muescas del ring. Si. Porque en estas partes de aquí. Entra la ceja de la llanta. Que es lo que tenemos que. Que pegar normalmente. Con el adhesivo de la gotita. Bueno. Entonces. Un poquito más ancho. Que nuestro. Las cejas. Este. O las muescas del ring. Entonces. Con esto vamos. A cortar. Nos va a ayudar. Como lo vamos a hacer. Bueno. Ya lo tenemos aquí. Una parte. Ponemos nuestro patrón. Que puede ser eso. O un. Un botecito. No lo sé. El mismo ring. Pero bueno. Este va a estar más ancho. Este. No sé. Miren. Aquí hasta. Un servo. Que nos está dando. Más o menos. La misma altura. Puede ser también. En el servo. Vamos a cortarlo con el servo. Para que vean. Es. Prácticamente aquí. La misma altura. Bueno. Tenemos nuestra navaja. Bien afilada. Pero bien afilada. Tiene que ser. Nueva. Sí. Entonces. Lo que hacemos. Es esto. Ponemos nuestra navaja. Tengan cuidado con los dedos. Sí. Y simplemente. Vamos girando nuestro material. La navaja. Bien fija. A nuestro. Nuestra base. Que en este caso. Es el. El servo. Van dando vuelta. Sí. Meten más la navaja. Hasta que corten. Todo el material. Miren. Sí. Bueno. Pues ya lo tenemos. Cortado. Al ancho. Que quisimos. Un poquito. Más ancho. Que las dos muescas del ring. Sí. Bueno. El siguiente paso. Tenemos nuestra navaja. Recuerden. Bien afilada. Nueva. Ahora vamos a hacer esto. Fíjense bien. Exactamente por arriba. Observen el ring. No se guíen tanto por el círculo central. Sino que guíense. Por todos los extremos. Que tenga. La misma distancia. La misma distancia que tenga por todos los lados. Para que cortemos. Pues ahora sí. Vamos a llamarlo un. Una dona. Sí. Que tenga. La misma distancia. Bueno. Creo que ahí ya está. Con la navaja. Se recargan en el ring. Y van haciendo. Un pequeño corte. Sí. De unos. Tres milímetros. De profundidad. Traten de no mover el ring. Ya con la. La espuma. Ahora. Bueno. Ahí vamos. Creo que ya le dimos. Toda la vuelta. Bueno. Quitamos el ring. De nuestro coche. Y ahí ya nos. Nos está quedando marcado. Sí. Bueno. Ahora con nuestra navaja. Bueno. Pues bien levantada. Bien. Eh. Vertical. Vamos haciendo el corte. Vamos apretando. El material por el centro. Para irnos fijando. Perfectamente. Donde tenemos que ir haciendo. El corte. Con mucha paciencia. Sí. Recuerden que todo esto. Es con paciencia. Para que salgan las cosas. Con excelente. Calidad. Sí. Ya casi terminamos. Ya casi sale todo el material. Bueno. Aquí está. Sí. Vean este detalle. Porque bueno. Pues sí. A mano. Es muy difícil. Aquí quedó. Más ancho. Que de este lado. Bueno. Esto es lo que vamos a hacer. Porque bueno. Pues a cortarlo a mano. Pues es bastante difícil. Lo vamos a voltear. Sí. Y ahora con tijeras. Van cortando. Un poquito. Un poquito. Del lado. Donde bueno. Pues cortamos. Menos material. Obviamente. Para quitar. Ese. Ese. Exceso de material. Y quede. Más o menos. El mismo diámetro. De los dos lados. Bueno. Pues parece que ya lo tenemos. Sí. Parece que ya quedó. Bueno. Ahora lo que hacemos. Lo volvemos a regresar. Sí. Miren. Aquí yo les quiero comentar esto. Yo aquí lo aprieto. Y realmente. Sí siento entre mis dos dedos. El material. Pero este lo aprieto. Y la verdad siento. Pues mis propios dedos. No siento algo. Algo que me esté ahí. En medio de mis dedos. Y poniendo un obstáculo. El material. En este. Sí realmente siento. Sí. Inmediatamente. Se siente. Más denso. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Vamos a meterlo. A la llanta. Vean esto. Ustedes no se vayan a. A preocupar. Vean aquí. Como queda. Ustedes piensan que no va a entrar. ¿Sí? Bueno. Meten un dedo de un lado. Del otro. Y empiezan a ir. Dando vueltas. Sí. Para un lado. Para el otro. Y vean ahora. Ya nada más vayan checando. Donde se tiene que acomodar bien la llanta. Y vuelven a hacer ese proceso. ¿Sí? Lo van girando. Y vean nada más. ¿Sí? Ya está. De los dos lados bien. Bueno. Ahora. Lo que sigue. Fíjense en el dibujo de la llanta. Y de qué lado va a quedar. Si del lado derecho del proyecto. O del lado izquierdo. Bueno. Aquí vamos a montarla. Como si fuera a estar para el lado. Así. El lado derecho. Imaginémonos que este es nuestro carro. El frente. Del lado derecho. ¿Sí? Bueno. Pues la vamos metiendo. La llanta. No hay más complicación. Obviamente después. Si se tiene que pegar la llanta. Al ring. ¿Sí? Y luego. Ponen los dedos. Al centro del ring. ¿Sí? Y. Y lo ruedan haciendo fuerza. Hacia abajo. Si. Si se lastima un poquito los dedos. Pero esto es para que ya. Ya tome bien la circunferencia. Nuestro inserto nuevo. Y vean nada más. ¿Qué tal? Miren. Les voy a enseñar. Otra llanta. Es nueva. Tiene. Aquí está. Se ve. El inserto gris. Que es de. Igual de ole espuma. Si ustedes se fijan. Espero en la toma se vea. Esta. La que le metimos el inserto. Quedo. Un poquito. Ahora más. Gordita. Vamos a decirlo así. Que la original. ¿Sí? Bueno. Este es el secreto de esto. Miren. La que trae el hule espuma. Si yo lo. Imaginémonos que mi dedo. Es el. El. El piso. Está. Nuestro coche. Ya con todo el peso. De baterías. De chasis. Carrocería. Y si ustedes. Lo oprimen así. Van a sentir claramente. Que solamente recarga. Las orillas de la llanta. Y lo del medio. Se está sumiendo más. ¿Sí? Porque el. El hule espuma. No está ofreciendo. De que la llanta. Este pegando al 100%. Toda la superficie de contacto. Yo siento. Nada más. Las dos orillas. ¿Sí? 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 Ahora. Ahora. Con la que acabamos de hacer. Esta vamos a decir. Queda así. Gordita. Vamos a suponerlo. Le aprieto. Y realmente siento. Que toda la llanta. Está apoyándose. Toda la superficie de contacto. Se está apoyando en mi dedo. ¿Sí? Eso entonces. Nos va a garantizar. Más agarre. A la vez de que. Una imperfección. Viene un hoyo. Una piedra. O lo que sea. Y prácticamente. Se va a golpear también. El ring. Aquí en esta. Ya no. Ya está más difícil. Ahora vean. Esta es la que. Le metimos el inserto nuevo. Esta también rebota. Pero. Si se siente. El bote. Más. En este. Más vivo. Vamos a decir. Y si. Ustedes la tocan. Toda la llanta. Y se siente. Más rígido. El hule. Y pues. Eso nos va a ayudar. Que les digo. Yo lo vi con el aerocoche. Puse las cuatro llantas. Del aerocoche. Como venía. Este. Con el inserto. De espuma. Y la verdad. Bueno. Hizo cierta función. Se las cambie. Y cuando volví a regresar. Lo noté. Muy distinto. El desempeño del aerocoche. Si. Se mejoró. Muchísimo. Ese desempeño del aerocoche. Con los insertos. De este material. Que la verdad. No sé cómo se llame. Pero si es una espuma. Bueno. Bueno. Que va a pasar. Con este tipo de llantas. Pues obviamente. Si es muchísimo. Más grande. Que la que estoy ocupando. Si. El material. Pues no nos va a alcanzar. Para cubrir. La llanta. Bueno. Pues está este material. Si. Entonces amigos. Con este material. Que es bueno. Pues el mismo que este. Esto era de las televisiones. De donde venía una televisión. Para protegerla. De ahí podemos sacar. Cortamos diámetro. Y bueno. Pues hacemos el mismo trabajo. Y bueno amigos. Pues hasta aquí les dejo este. Este video. Este consejo. Este tutorial. Vamos a. A decirlo así. Los insertos de espuma. De una espuma. Y bueno. De este material. De esta otra espuma. Yo lo veo mucho más accesible. Esto. Y más durable. Se deforma menos. Y bueno. Pues este es el consejo que les doy. Y bueno amigos. Pues este. Regalenme dedito arriba. Por favor. Suscríbanse al canal. Recuerden cuando se suscriban. Pues activen la campanita. Para cuando yo suba. Un video. Pues les este avisando. La aplicación. De que ya subimos otro video. Por cierto. Subo video. Todos los miércoles. Y bueno amigos. Pues este. Les mando un. Un gran abrazo. Un saludo a todos mis suscriptores. Y pues nos vemos para el siguiente video. Cualquier cosa. Comentenlo allá abajo. En la caja de. De comentarios. Y nos vemos para el siguiente video. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.